... ...los momentos estelares de estos campeonatos de Europa de saltos. Tenemos ahí a los protagonistas de la final del trampolín masculino de 3 metros. ...puntos y 75 centésimas, lo mismo que consiguió en la eliminatoria del Mundial. Vamos a ver, Javi, todo el ánimo del mundo. Se deja ahí, ahí está, muy buen salto para Javier y Llana, empiezan a salir ya las notas, 8 y medio, 7, 8, 72 con 8. Muy bien, 72 con 8, está más o menos en el nivel. En la Copa del Mundo lo hizo de cine, este salto. Y ahora también fenomenal, 86 con 7, 5 puntos más de lo que consiguió en la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo en la que, jodeándose ahí con lo más granado de la profesión, ...por llamarlo así, hizo octavo. Vamos arriba. Ahí, buscando el cielo. 87 con 5. Mejor aún de lo que consiguió en la Copa del Mundo. 87 con 5. Es lo que le dieron en la semifinal del Mundial de Roma. Exultante. Manolo Gandarias, porque acaba de hacer su mejor puntuación. Esta mañana ha estado 11 por debajo. En la Copa del Mundo tuvo 76 y medio, con un promedio de 7 y medio. Ahí tenemos a Fede Morcillo. Los integrantes de la delegación española. Arriba, Javi. Bien, 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 bien. Ha tenido que, ahí con los brazos, modificar en el último instante. Yo creo que muy bien, ahí cerrando muy bien el cuerpo, la entrada. Se ha encontrado un poquito el agua. Vamos a ver si no lo ven los jueces. Yo creo que sí. Sí, 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 lo han visto. ¡Oh, 56 con 10! ¡Madre mía! No queríamos emoción en la final. Jennifer Benítez. Mañana llegará también su turno, desde esta misma altura. Vamos, Javi. Arriba. Bueno, pasados esos nervios. Bien, ahí, 70 con 50. Eso es estar en la línea para este salto. Bien. Bien, Javier. Bien, 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 bien. Pero que muy bien. Se ha ido muy arriba, Javi. No está él tan satisfecho. Y eso ya es un indicio que no me gusta nada. Pero está ahí, ahí se queda en 7. Necesitaba 7,5. Se queda en 7,71, con 4. No, 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 no.